¡Suscríbete al canal! 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 No sabemos si ahí realmente en esa localización Hay algún tipo de leyenda O de mito que le rodee Que haga que este director Edgar Nito nos haya dedicado a esa historia Decir que a mí me gustó bastante esta Así que tiene una forma de hacerse Bastante buena, tiene escenas muy chulas Y el final realmente te deja con un Vale, bien, ya está, no edito más Es un corto muy Muy consistente en lo que pretende contarnos De dos hombres como son seducidos por Una sirena de tierra, llamémosla así para que nos entendamos Y acaban muertos Pues por su propio Por su propio desdicha Entremos en materia Empezamos con cortos un poquito ya más curiosos Esta vez es Aaron Soto Y el corto se llama Drena Donde conoceremos a una joven Que tiene que drenar la vagina de su hermana O su madre, según la sinopsis Según la sinopsis dice que es su madre Pero en la historieta especifica que es su hermana Exactamente, pues tiene que drenarla Porque una especie de ser de las sombras Mientras ella está en su habitación Le dice que tiene que drenar la vagina de su hermana Si no, la matará Lo curioso de esta historia es que Esta protagonista la vemos también en una especie de bosque Leyendo tranquilamente y en un barranco, en un precipicio se encuentra un cadáver Que tiene, que está sujetando un medio cigarro, ¿no? Un cigarro medio consumido Así que la chica decide cogerlo Se lo lleva a casa y después en su habitación Mientras está leyendo Se lo fuma, se da como un par de caladas Y es entonces cuando tiene esa visión De ese ser que le dice que tiene que drenar la vagina de su hermana Entonces, bueno, pues tampoco entendemos A qué cuento o a qué historieta se refiere Aparte de que es malo fumar de cigarrillos ajeno Este final de este corto sí que nos dejó un poco Vaya, bueno, es un poco abrupto Es un poco bestia y un poco Tiene una cosa que a mí no me gustó nada Que es un acercamiento y alejamiento de cámara Muy gratuito Que no lo regalan ni para nada Pero bueno Dentro de lo que cabe Volvemos a lo mismo No son malos Son cortos Que, joder, pues tienen una trama sencilla Y tienen que sorprender al espectador de alguna forma Y siempre teniendo en cuenta Que están contando algo verídico Dentro del folclore mexicano Sí, entonces la resolución a veces Del final de la historia Pues no es No gusta tanto como otras Y las interpretaciones ocurren lo mismo Pues no tiene por qué gustarte Todos por igual, ¿no? Aunque sean buenos Y sean referidos a historias reales buenas En la historia que hablamos ahora Ahora se trata del director Isaac Ezban Que yo me temo que quizás puede estar hasta viendo este vídeo Porque nos seguimos en Twitter Y cuando hicimos los parecidos La verdad es que le moló la review que hicimos Pero esta vez hay que hablar del corto El corto llamado La cosa más preciada ¿Vale? Que aquí sí que se nota que es de él, ¿vale? La verdad es que si conoces a los directores Que han hecho cada corto Le dan un toque muy personal Isaac Ezban tiene la manía de poner un filtro Como de película antigua, ¿vale? Que vas viendo como eso Como se va quemando la cinta A la vez que la ves Se ve ese efecto, exacto Sí, y se ve algo antigua Esta película Este corto, perdón si me digo película Este corto El problema más gordo que yo le di Es los actores Puso a dos actores jovencitos Que realmente dan Hostia Eh, un poco sobreactuados, ¿vale? Es un poco de Eh, estáis Parece una telenovela Más que un cortito de terror Lo que, como actúan ellos dos Sí Ya que, de qué trata exactamente este corto Exacto Pues en esta película Nos cuenta la historia De dos jóvenes adolescentes Que se van a pasar una noche A una cabaña perdida en un bosque Simplemente pues para pasar la noche juntos Y hacer el amor Y perderla Hay que perder la virginidad Sí Juntos, básicamente, ¿no? Nos cuenta un señor de allí Que se ve que en ese bosque Los duendes roban objetos Por la noche A los visitantes Así que que no dejen nada fuera O se lo robarán Como por X o por Y Al final acaban robando a la chica Y como lo único que le pueden robar a la chica Ya que no lleva nada Es su virginidad Y veremos una historia De una violación Con un duendo en medio del bosque Que, hombre, es Volvemos a lo mismo, ¿no? Si quizás los actores escogidos Hubiesen sido Sí Más mayores Quizás se podría haber rodado la escena De una manera un poco más Realista y más perturbadora Porque de esta manera La forma de De enfocar la escena Y de llevar el rodaje de la escena Y de editarlo Y de la interpretación de la chica No fue nada No fue nada creíble, ¿no? No Lo mismo mientras el chico Estaba buscando desesperadamente Por el bosque a Valeria Cuando la encuentra y tal Entonces Dentro de que la historia A mí sí que me gusta Lo del tema de los duendes Que roban cositas Sí, es curioso Para juguetear Pero que no hacen nada Los habitantes de las cabañas Que vienen de vacaciones A este pion De que venga una virgen Y le quiera robar su virginidad Eso me gustó Pero como está llevada la película La verdad que no del todo No me parece muy acertado Los actores Sí, el corto El hecho de que a él lo detengan Y luego ya cambien un psiquiátrico Porque está embarazado de un duende Es que... Y la forma De verdad Al momento que la está violando Esa chica tendría que haber muerto Al momento que la está violando el duende Con un pollón así de grande Que se ve Que le intenta meterle la boca Así dándole golpes en los dientes Que es bastante cutre De la forma que la que se supone Que la viola Es que se puede Vivcar mientras la está follando O sea es que... Sí, no es muy acertado Y quizás este hombre Quería darle un poco Tono humorístico Tono un poco de humor No lo sé Pero queda entre medio Sí, queda entre el humor Y la vergüenza ajena Queda un poco ahí Entre las dos cosas Que es lo que hace que... ¡Ay! Joder Tienes potencial Para hacer un buen corte Y este te ha quedado Como forzado Te ha quedado un poco raro Sobre todo por los actores El siguiente corto Como apareció Yo ya cuando ya empezó Y vi a una niña Con una especie de autismo Parálisis cerebral Le vi algo chungo A la niña mirando a la detalle Y dijo No es una niña normal De verdad que este corto Empieza ya con una niña Diciendo Coco Coco Y la forma en la que Estaban grabando A la madre A la niña Y al hermano pequeño De esta familia Yo noté algo extraño Le dije a ella Coño Este es el del ex Ortega Claro es que tenemos que aclarar Que cuando empiezan los cortos No pone el título del corto Ni tampoco el director Que lo ha hecho Y lo pone justo Al finalizar el corto Entonces nos pasó lo mismo Con la historia anterior De Isaac Que con esta Que adivinamos un poco Por la forma que estaba hecho Grabado Exacto Que grabado Que director lo había hecho El corto se llama Lo que importa es lo de dentro Y nos narra la historia de Laura ¿Vale? Una niña que ve algo Desde su ventana Ve como un vagabundo Que está frente a su casa Tiene algo extraño Va con un saco Y ella interpreta todo rato Que es el coco Ella le llama el coco El coco Pero la madre Que está harta De tener una niña Como ella La trata fatal La trata fatal Suponemos por la enfermedad Que tiene Le grita y todo Y hace más caso A su otro hijo Digamos al primogenito Que le tiene bastante Que le tiene bastante más cariño Y que es un niño Normal Y que la madre Le quiere bastante En una de esas Que el niño baja a la calle A jugar al balón Pues será secuestrado Por nuestro vagabundo Sucio Y que no querrá otra cosa Más que básicamente Comérselo Este corto Si que nos regalará Estenas bastante viscerales Bastante grotescas Y incluso algunas Que no veremos Pero que nos dan a entender Que lo vuelve todavía Más perturbador Con un final Muy redondito La verdad es que A mi gusto bastante Sobre todo porque nos cuenta La historia del coco Y entonces eso A mi me hizo ilusión Incluso la canción de Nana Que vemos como cantan Es representativa Incluso en España Parece ser la misma Que en México Exacto Además el chico vagabundo Te lo pintan al final Como una especie de saco Que lleva colgado al hombro Va cantando la Nana Vemos que en su escondite Por así decirlo Tiene un montón de fotos De niños Que entendemos Que se los ha comido Igual que él dice La propia canción Así que esta Si que nos gustó mucho La historia Nos parece muy redonda Además está hecha Bastante eso Sangrienta Y con un final Un poco Pues rollo Les Ortega Te voy a perturbar Te voy a rizar Un poco más el rizo Y te voy a poner Una cosa Que no vas a ver Pero la vas a entender Que te va a perturbar Aún más Utilizando ya Pues el hecho De que está un niño De por medio Primeros planos Colores muy fríos Y no No desgasta No Como decía el de No reparamos en gastos No he reparado en gastos Para presentarnos Visceralidades No he reparado en gastos No hemos reparado en gastos No hemos reparado en gastos No hemos reparado en gastos No he reparado en gastos Jorge Miquel Grau Con su corto Muñecas Es el quizá El que pretende Hacer algo más atrevido Que ninguno del resto Ya que su corto Será en blanco y negro Y sin ningún tipo De diálogo Que si sonidos Pero no diálogos Este corto empezará Con una chica Que parece que se despierta Repentinamente En un pantano Un pantano bastante Asqueroso Y que bueno Al intentar huir De la zona Y escapar de la zona Enseguida Será otra vez Atrapada Por un hombre Que no vemos muy bien Que la golpeará Y se la llevará Arrastrando En una especie de cabaña Mientras la arrastra Veremos que todo está Sumamente decorado Con muñecas Rotas Con bebés Como parece Como mutilados Que leen sucios Y con los pelos Es decir Achaos todo Colgado Lleno de muñecas Que fijamente Parece que te están mirando Y que te observan Un paisaje bastante Tétrico Y bastante tenebroso En ese momento Ya le dije a ella Coño La isla de las muñecas Y es que esto es famoso Esto es bastante conocido En todo el mundo Creo vamos Creo que todo el mundo lo conoce Y se ve que la historia Allí cuenta Que si miras las muñecas Te acaban atrapando En esa isla Lo que la gente no sabe Es que quien te atrapa realmente Es un señor canibal Que cocina partes de turistas A la vez que partes de muñecas Entonces básicamente Veremos pues como una especie De jaulas Donde habrá varios turistas Y el corto acabará Pues con más turistas Llegando para disfrutar De la isla De las muñecas Que entendemos Que probablemente Sean atrapadas también Ulises Guzmán Que vi este señor Me suena de algo Y no he conseguido encontrar De que Nos presenta Siete veces siete Quizá Aparte del del ex Ortega Quizá es este El que más nos ha gustado Tanto por lo original De la historia Como por la forma Que tienen de contarlo A mi sobre todo Por la Desde luego Si que es mi favorito Y sobre todo Por el final La verdad que un final Bastante bonito Bastante cruel Bastante humano Y la verdad que a mi Me sorprendió Me cogió de Nuevas Y me gustó mucho Nos encontraremos Como un señor Roba un cadáver Del cementerio Y se lo lleva A un lugar alejado Una especie de pantano Que no sé si es conocido O no Eso nos lo podéis poner En los comentarios Dejar una imagen Por aquí del sitio Y que allí hará Unos ritos mágicos Para revivir A ese cadáver Veremos como poco a poco El cadáver de zombie Va cogiendo un poco más De color Hasta convertirse En una persona Absolutamente normal Que al parecer Que al parecer Nos explican Por un flashback Que es su hermano O acompañante De fechorías El cual le traicionó Y mató a su mujer Y su hijo Exacto Los mató a su mujer Y decapitó a sus dos hijos Y le tiró Y les entregó Y le entregó la cabeza Así que Nuestro resucitador Lo único que quería hacer Era revivirlo Para después Volver a matarlo Una vez que ya vemos Que lo mata Que vemos que Vuelve a hacer Las mismas Los mismos rituales Los mismos ritos Para volver a Revivirlo otra vez Con la intención de Entendemos de volver A matarlo de nuevo Así que 7 veces 7 Para nosotros De momento Ha sido el mejor De todo De toda la antología Y nos vamos Con el último Día de los muertos De Guji Guerrero Me he dado cuenta Que todos son directores Fijad que no hay Ninguna directora No sé La primera es Lauret Flores Yo Lauret Creo que es un hombre De mujer Pero bueno Así que La última historia Nos vamos a un salón De striptease Donde todas nuestras chicas Irán con pintadas Como si fuera La Santa Muerte Ya que estamos En el día de los muertos Esta historia Nos ha recordado Un poco abierto Hasta el amanecer Sabéis esa película En la que de repente Estas chicas Se convierten en vampiros Y empiezan a matar A todo Dios A todos los hombres Que hay ahí Con esta película Más o menos En este corto Intentarán hacer Más o menos lo mismo Parece que estas Pobres sumisas Striper O prostitutas Que están ahí En ese burdel Con una madame Que a priori Padece que las trata Mal Lo que han hecho Es hacer un plan Perfecto Para cargarse De las maneras Más frías Y crueles A estos hombres Que tan mal Les han tratado El burdel Se llama Burdel Mala muerte Y está en el norte De México La madame Se llama Doña Luz No sé si todo esto A alguien le sirve Para algo Para poder explicarnos Un poco Si es solo Por el día De los muertos Se ha hablado solamente De la festividad Y se han inventado Esta historia Y ya está Es la historia Más Digamos Más de acción Más kill bill Más abierta Hasta el amanecer Así que nos entretendrá Bastante Y así en general Las ocho historias Son esas Ya habéis visto Que son bastante Distintas entre ellas Y que de una forma U otra Todas nos han gustado Si todas nos han aportado Algo Nos han entretenido De cierta manera Y eso aunque sea Mejor escogido La ambientación Mejor escogido Los personajes O mejor Finalizado Al fin y al cabo A mi todas Me ha gustado En general Este México Bárbaro A mi me ha gustado Yo si que me lo Me lo trago Yo también me lo trago Y te lo que lo tendrá A mi Ha sido un placer Ver estas historietas Decir que también existe México Bárbaro 2 Que no sabemos Supongo que serán Otros ocho directores Mexicanos Vale Decir también que Que si un día nos da la vena Pues también lo veremos Así otra antología Las antologías Sabéis que en este canal Nos gustan mucho Hemos visto Antologías alemanas Antologías mexicanas Antologías De todas partes Nos le encantan las antologías Así que poco más Gracias Sergio de Sols Por decirnos México Bárbaro La verdad es que Tiene muy mala nota Tiene un 4,7 Sí Luego nos sorprendí un poco Porque pensábamos Que nos habíais dicho Un poco esta peli Por el tema de que Estaba bastante bien Decir que Países latinoamericanos La tenéis en Netflix Y para los españoles La tenéis en Filmin Vale Está en dos sitios diferentes En cada sitio Pero la podéis encontrar Y de verdad Disfrutarla Porque aunque sepáis De que va en cada historia Se nota que cada uno La ha hecho un director diferente Y cada uno le ha dado Un toque diferente Y eso es lo que más se disfruta En ese tipo de películas Desde luego Poco más Ya sabéis Si queréis que nos traguemos Alguna película Por buena, por mala O porque simplemente Queréis que la veamos Nos lo tragamos por ti Hashtag O en los comentarios También con el hashtag Para que lo encuentre más rápido Nada más Gracias Incope Como soy PatiRotel A vosotros Nos vemos la siguiente Venga Chau Chau